Hola amigos, soy Nana. Hoy hablaremos de tres lugares deportivos de nuestra ciudad. Nuestra ciudad, además de ser reconocida por la salsa, también lo es por el deporte. ¿Sabían que Cali es la capital deportiva de Colombia y de América? ¿Conocen la unidad deportiva de San Fernando? La unidad deportiva de San Fernando está localizada en el barrio San Fernando, entre las carreras 34 y 36. Consta de tres grandes escenarios, las piscinas Alberto Galindo Herrera, el estadio Pascual Guerrero y el coliseo Evangelista Mora. ¿Qué les parece si empezamos a conocer las piscinas Alberto Galindo? Las piscinas fueron inauguradas para los séptimos Juegos Atléticos Nacionales del año 1954. En este lugar se han realizado grandes campeonatos. Se remodeló para los Juegos Nacionales del 2008. Y de esta manera las piscinas Alberto Galindo se constituyen en uno de los más importantes complejos deportivos para las actividades subacuáticas del país. ¿Qué tal si de las piscinas nos vamos a un lugar donde van todos los hinchas del fútbol? ¡Vamos! En el año de 1935, el poeta Pascual Guerrero le solicita al departamento la construcción de un estadio. El 20 de julio de 1937 se terminó la construcción, la capacidad para 6.500 personas. Se llamó el Estadio Departamental, lo que conocemos hoy en día como el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Lugar donde se han realizado numerosos eventos importantes, como los Quintos Juegos Panamericanos, la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2011 y 2013, el Sudamericano Sub-20 de 1964, entre otros. No nos podíamos ir sin conocer el Coliseo Evangelista Mora, construido para los Juegos Deportivos Nacionales en su versión número 11, con una capacidad de 4.500 personas. En su interior se han vivido grandes torneos de básquet, voleibol y tenis de mesa. El Coliseo cuenta con tableros electrónicos, jardines y muchas zonas para que puedas disfrutar de los diferentes campeonatos que allí se realizan. ¿Se dan cuenta que Cali también es deporte? Y hay más por conocer. Soy Nana de 321 a la tele.